El gobernador estuvo hace dos semanas notificando a Nor de la decisión en política sanitaria de aumentar la capacidad operativa en cuanto a camas de terapia intensiva y así ha dado instrucciones en la modificación de dos pabellones que pertenecen al hospital viejo y bueno, ya se están finalizando uno de esos pabellones, con eso vamos a incrementar 12 camas más de las 17 que tenemos para luego seguir en el segundo tramo de otra reparación de lo que es otro pabellón más, bueno, así sucesivamente hasta poder llegar aproximadamente a entre 40 y 50 camas de adultos y pediátricas. Son camas, la mayoría de terapia intensiva, lo que obviamente lleva una aparatología especial y también camas de monitoreo y de terapia intermedia. Sería, depende del desarrollo o el progreso de la enfermedad, obviamente comenzar una crisis y luego salir de una crisis y obviamente necesitar esos dos tipos de camas. Lo que nos ha entregado el señor gobernador el fin de semana pasado son dos ecógrafos de última generación y el equipamiento para esas camas todavía no hemos recibido, obviamente. Yo creo que los equipamientos que se están recibiendo es para la ciudad de Resistencia y otros hospitales debido a que están haciendo un hospital COVID en Resistencia, así que lo están equipando. Obviamente en el momento que nosotros se terminen las reparaciones, las modificaciones que hay que hacer, obviamente que ahí comenzaría el plan estratégico para equipar con todo lo que sea necesario.